Presentaron las obras y el nuevo Feliciano Gambarte. Esto tiene que ver con los cimientos que ya están llenos y ahora viene toda la parte del premoldeado. ¿Se viene un estadio de primer nivel? Un estadio de primer nivel, tribunas nuevas en el este y en el sur del estadio, que es toda la parte que ustedes ven allí sin tribunas, pero también refacciones en los sectores donde hay tribunas. La primera etapa va a ser levantar justamente la cabecera que da hacia el este y la platea que da hacia el sur con una buena capacidad de gente. En el primer tramo del proyecto se va a llevar el estadio de 16.000 personas y terminado va a quedar para 23.000 espectadores. ¿Y antes era de cuántos? No, y antes estaba también ahí en los 15.000, en lo que va a ser el primer tramo. O sea que el segundo tramo es el importante que amplía el número 2. Se amplía la capacidad del feliciano Gambarte, porque la tribuna que da hacia el sur va a ser mucho más amplia, va a tener un importante tamaño, la popular va a recuperar también su estructura, se tiró por completo esa tribuna. Pero acá hay una curiosidad y que el hincha debe ya empezar a fijarse bien en las redes del club y a indagar todo esto. Como la primera parte va a ser para 16.000 personas y entienden que le va a quedar chico a Godoy Cruz, va a ser solo para socios. Entonces el viernes también se lanzó una fuerte campaña de socios para juntar fondos y además para también lo que va a ser la vuelta al feliciano Gambarte. Se espera que la primera parte, por lo menos del ensamble de tribuna, esté lista para mar. Habrá que ver cuándo puede volver a jugar Godoy Cruz en su estadio, pero ya está todo habilitado. Y también con la premisa de que el hincha, como vuelve al barrio, también vuelve a la cancha caminando, porque es todo un tema el estacionamiento, más allá de que se van a construir allí en la zona aledaña al feliciano Gambarte. Pero habló Alejandro Chapini, el presidente de Godoy Cruz, en la presentación. Y esto decía sobre el nuevo feliciano Gambarte que se viene para el hincha de Godoy Cruz. Dependemos mucho de lo que es el avance de la obra. Recién me preguntaban en qué parte de la obra está. Bueno, ahora quizás han visto que la obra tiene un montón de obra gruesa, por así decirlo, pero les voy a, enseguida van a poder escuchar de parte de la gente de Prear, que es la empresa que ha tomado, por así decir, la responsabilidad de hacerlo todo esto y que tiene experiencia en otras canchas del país. ¿De qué se trata ese sistema que van a utilizar? Porque sabemos que es rápido, que son bloques. Cuéntenos, por favor. Prear quiere decir pretensados argentinos. Entonces, toda la construcción se hace en la planta industrial de ellos. Y una vez que está terminado, se trae directamente. Y es lo mismo que se utiliza en todos los puentes que están haciéndose, por ejemplo, en la ruta que se está uniendo a Palmira. Son sistemas más rápidos, digamos. Sí, porque se construyen en otro lugar y luego se traen y se aplican. Por lo cual, si esto funciona bien y ellos empiezan a fines del mes de enero, ellos tienen casi seguro la idea de que a fines de... Entre 15 de marzo y 30 de marzo debería estar esa primera parte, que es la obra gruesa. ¿Comprende, perdón, dos tribunas? Toda la parte sur, que son 105 metros aproximadamente de desarrollo, y la parte este, que son otros 80 metros más. Nosotros habíamos pensado que la obra podía ser de unos 100 millones de pesos y se multiplicó por 5 o 6. Y a eso ahora hay que agregar todo lo que falta, que es construir lo que hay debajo de las dos tribunas. ¿Y cuánto sería? Perdón. Sí, sí. ¿Cuánto sería la inversión? Sí, lo pudimos ver enseguida. Nosotros calculamos que va a superar los 1.200 millones de pesos seguro. ¿La primera etapa? Sí. ¿Y el proyecto total cuándo estaría finalizado en la medida que avance? Porque ahora será una capacidad para 16.000 espectadores y después el proyecto final. El proyecto inicial es 16.000, 16.500. Y después la idea final es que esté alrededor de 23.000. El proyecto inicial es un proyecto inicial.